Hola Ana Hola Cristian ¿Cómo estás? Bien ¿Pasa? Ponete cómoda Gracias Bueno Ana ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo te sentís? Yo todavía estoy enamorada No es fácil Desprenderse de una persona De un día para el otro De alguien que te hace tan feliz Tampoco le vamos a dar importancia A los momentos malos Todas las parejas tienen Situaciones difíciles A mí lo que me pasa es que Lo siento todo el tiempo Hasta en mis pensamientos Haga lo que haga No puedo dejar de pensar en él Y eso a veces es insoportable Pero trato de vivir día a día Tratando de sacar lo mejor de cada día No pensando en lo malo Después de todo La felicidad que Yo tenía antes No se compara A lo que tengo cuando estoy con él Justamente ahí está la cuestión Ana Deberías pensar que ¿Cómo era tu vida antes de conocerlo? ¿Qué sentías? ¿Qué hacías? ¿Qué pensabas? Tenías que acercarte más a vos misma Es muy complicado Yo lo necesito Necesito todo lo que él hace Desde el mate que me cebo a la mañana Hasta el último beso que me da antes de acostarnos Mi vida empieza Y termina con él No puedo ni siquiera imaginarme Lo que sería mi vida sin él Es muy cruel Aunque usted no lo crea Yo con él me siento segura Mi miedo Se reduce a una sola cosa Y también aprendí que Los de afuera son de palo Que No hay que escucharlos Ellos no entienden Porque no lo están viviendo Yo sé lo que me merezco Y sé lo que no Pero bueno Cuando uno quiere algo Tiene que salir a luchar Contra el mundo Cuando estoy con él Me siento importante La forma que Que me habla Hace que Me dé cuenta de cosas que Ni yo sabía de mí Y no voy a tirar por la borda Todo porque sí No El mundo El mundo no es siempre Color de rosas Además yo siento que Nos complementamos Que Todo lo que yo no sé hacer Que no veo Que no me doy cuenta Él sí Él es Detallista Yo no sé Yo no sé qué sería De mi vida Sin él Un desastre Un verdadero desastre Mira John Lennon dijo Que nosotros No somos la mitad De una naranja Que tenemos que encontrar La otra mitad Para que nuestras vidas Cobren sentidos No Somos una persona entera Y nadie En nuestras vidas Merece cargar Sobre nuestras espaldas Con la responsabilidad De completar Lo que nos falta La obra perfecta De la agresividad Es conseguir que la víctima Admire al verdugo De la agresividad De la agresividad De la agresividad